¡Feliz lunes para todos y bienvenidos a nuestra nota del día! Gracias al apoyo de la cooperación alemana y la Cruz Roja Colombiana, se hizo entrega de ayuda humanitaria en 13 municipios del departamento que fueron afectados por las lluvias. Bueno, hoy estamos desde el municipio del Tambo. Estamos aquí haciendo una entrega muy importante, un agradecimiento al gobierno alemán y a la Cruz Roja Colombiana, con alianza con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la ola invernal. Se benefician 1.100 familias con estos kits alimentarios, kits de aseo, que le permiten a las familias atender esta gran dificultad por la ola invernal. En 13 municipios del departamento de Nariño y en 3 municipios el apoyo a 550 familias, con un apoyo económico de 370 mil pesos que serán entregados a través de Efecti. Agradecer nuevamente a la cooperación. Gracias por el apoyo, la solidaridad en la atención en esta ola invernal que ha afectado al departamento de Nariño. Hoy nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura, con el acompañamiento de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Cruz Roja Internacional, Personería Municipal y la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal, haciendo la entrega de 140 ayudas para las familias que salieron afectadas durante la ola invernal de más de 18 meses de lluvias aquí en el municipio de la Unión. Y a esas familias le agradecen la gestión que hace la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y el señor gobernador del departamento de Nariño por hacer esa gestión frente a Cruz Roja Internacional, frente a Cooperación Internacional, para que nosotros podamos tener esa ayuda, esa esperanza que tanto estábamos esperando aquí en nuestro municipio, para poderle darle algo de acompañamiento a esas familias que tanto sucedieron durante esta ola invernal. Es primero agradecerle a Dios por todo lo que nos ha mandado, pero también la recibo con mucha alegría, agradecerle a las personas de gestión de riesgo, al señor gobernador, al señor alcalde, que han puesto su mano en cada uno de nosotros en el momento para estar pendiente de la ola invernal que siempre hemos vivido y nos han tenido en cuenta en esta situación tan difícil para nosotros como campesinos. Soy muy agradecida porque nosotros somos unas personas damnificadas por la ola invernal y esperamos a que no se vayan a olvidar de nosotros, que siempre nos tengan en cuenta. Y los invitamos este viernes 2 de septiembre al concierto de la Banda Sinfónica Departamental de Nariño en homenaje a los compositores nariñeses. Este viernes 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. Norvisión Binacional, el canal del pueblo. Ahora a través de Clip HD. Documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Vívelo en el canal 65 exclusivo de Clip HD. Clip HD, la señal que nos conecta. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC. Nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias. Recuerden seguirnos en Facebook, en CNS Pasto. Estos son nuestros titulares. Se registra una masacre en el departamento de Nariño. Tres integrantes del resguardo del Gran Cumbal fueron asesinados en el sur del departamento. Los campesinos eran sujetos de derechos especiales. Un senador de origen nariñense tramita una ley en el Congreso de la República. El Ministerio de Hacienda eliminó el artículo que afecta los beneficios a los combustibles en zonas de frontera. Los dirigentes reaccionan al anuncio. En la imagen del día, fuerte protesta de los transportadores ante la permanente inseguridad en la vía Panamericana. Fue rescatado en las últimas horas el cuerpo de una persona sobre las aguas del río Huaytera en el municipio de Ipiales. Sama niegó a la expectativa ante el anuncio de la cese multilateral al fuego y los diálogos vinculantes de Paz. El programa de alimentación escolar avanza sin novedades en el municipio de Pasto. Una brigada de atención en salud para los habitantes de la costa pacífica de Nariño se realizó entre dos entidades de Nariño y Valle del Cauca. El déficit de vivienda en la ciudad de Pasto estaría por encima de las 24.000 unidades habitacionales. Sigue el descontento de la ciudadanía ante la implementación de un proceso de tercerización de servicios en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la capital. Importantes resultados de seguridad entrega la Policía Nacional en el distrito de Tumaco. Rechazo en el departamento de Nariño por una nueva masacre en territorio indígena. Tres personas fueron asesinadas en el resguardo del Gran Cumbal. Las autoridades de Nariño confirmaron y rechazaron la más reciente masacre en el sur del departamento. En hechos presentados en el resguardo del Gran Cumbal, tres personas perdieron la vida en un hecho de orden público. Lamentamos el último hecho de violencia presentado en el municipio de Cumbal. En el sector rural, el sector denominado La Puerta, tres personas fueron asesinadas por arma de fuego. Cabe destacar que en esta zona hay presencia de grupos armados, especialmente del ELN en este sector. Invitamos nosotros a toda la comunidad a seguir rechazando este tipo de hechos y por parte del gobierno departamental, conjuntamente con el gobierno municipal, estamos articulando una serie de acciones para prevenir que estos hechos se presenten en este territorio. Las autoridades indígenas de Nariño rechazaron el hecho y solicitaron al gobierno nacional poner atención a la seguridad de los territorios. En lo corrido del año se han presentado dos masacres al interior de comunidades indígenas en el suroccidente del país. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la masacre en el sur de Nariño estaba anunciada. Los tres comuneros indígenas fueron brutalmente asesinados. De acuerdo a Fundepaz, esta sería la cuarta masacre en el departamento. El hecho fue denunciado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, donde advierten sobre la muerte de Adriana Rocío Guerrero Tarapuez, excorregidora del resguardo de Panam y su pareja sentimental Stanley Emilson Calpa Tupue y el comunero Diego Armando España. Los hechos se registraron entre los resguardos de Chile y Mayasquera, en zona rural del municipio de Cumbal, al sur de Nariño, en donde los tres comuneros habrían sido abordados por sujetos armados, quienes arremetieron en contra de su integridad. Nos reportaron a través de un comunicado, una denuncia, que aparecieron tres cuerpos sin vida en el municipio de Cumbal, a tres horas del casco urbano. Este lugar se conoce como Chile, donde aparecen estos tres cuerpos de dos hombres y una mujer. La promotora de derechos humanos en Nariño, Nelly Salas, rechazó estos actos violentos y solicitó que se acate el llamado al desarme multilateral propuesto por el presidente Gustavo Petro en el puesto de mando unificado por la vida. Bueno, los motivos hasta el momento son desconocidos, pero se sabe que la señora Adriana del Rocío Guerrero, al igual que el señor, están en Milson Caspa, supuestamente eran pareja. No se sabe quién o por qué atentaron contra la vida de ellos. Y la tercera persona, pues, que está también plenamente identificada como el señor Diego Armando España, es una persona de 35 a 40 años. Cuatro laboratorios para el procesamiento de alcaloides fueron ubicados y destruidos en el occidente de Nariño. En el desarrollo de operaciones militares asociados a la División de Aviación Asalto Aéreo, en apoyo a la vigésima tercera brigada de la tercera división del Ejército Nacional, lograron la neutralización de tres laboratorios empleados para la producción de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron hallados en la vereda San Francisco del municipio de El Tambo Nariño. En una fuerte ofensiva de nuestras tropas del Ejército Nacional, en la lucha contra el narcotráfico en el departamento de Nariño, han dado como resultado una importante afectación a las finanzas ilegales del Grupo Armado Organizado ELN. Es así como durante las últimas semanas fueron destruidos cuatro laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína y la destrucción de dos semilleros con más de 20 mil matas de coca. Mediante operaciones militares adelantadas con nuestra División de Aviación y Asalto Aéreo, en apoyo a la vigésima tercera brigada de la tercera división del Ejército Nacional, y con la articulación del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, nuestros soldados ubicaron tres laboratorios en la zona rural del municipio de El Tambo Nariño, donde se dio una afectación por más de 230 millones de pesos, evitando también la producción de aproximadamente 3.8 toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. En otra operación, junto a la Dirección Antinarcóticos de nuestra Policía Nacional, con la articulación de nuestra Fiscalía General de la Nación y la Administración del Control de Drogas, las tropas ubicaron un tercer laboratorio en zona rural del municipio de El Peñol Nariño, donde fueron hallados más de 7.000 galones de insumos líquidos y 342 kilogramos de insumos sólidos. Al parecer, estos complejos para la producción de alcaloide pertenecerían a la compañía Jaime Toño Obando del Grupo Armado Organizado LN. En el lugar fueron hallados más de 5.000 galones de insumos líquidos y 860 kilogramos de insumos sólidos, al igual que maquinaria y equipos utilizados para la elaboración de la sustancia, las cuales pertenecían a la compañía Jaime Toño Obando. Y esta es la imagen del día. La protesta de los trabajadores de carga y pasajeros en el departamento de Nariño ante las afectaciones que se presentan en la vía Panamericana en el suroccidente del país. En el mar reciente, un transportador de carga natural de tangua fue asesinado en el sector del Estrecho en un intento de atraco. Según la versión de los representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros Regional Nariño, los asaltantes disparan a los vehículos sin mediar palabra. El cuerpo del transportador llegó a últimas horas de ayer y fue trasladado hasta el municipio en el centro del departamento. Las autoridades de Cauca y Nariño se habían comprometido en mejorar la seguridad en el corredor vial con la presencia permanente del ejército y patrullajes permanentes de la policía. El cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales recuperó el cuerpo de una persona en el sector de Altamira sobre las aguas del río Huaytara. Bueno, se recibió la información de una persona que se había extraviado hace dos días en las orillas de río Huaytara, en la parte del sector de Altamira. Se envió a un grupo de búsqueda y rescate, lo cual no tuvo fortuna en encontrarlo en la misma noche. El siguiente día, el domingo, se procedió a hacer la búsqueda. Resultado que se lo encontró en un lugar de difícil acceso. Se tuvo que implementar el sistema de recuperación con cuerdas y trípode para realizar la localización, estabilización y extracción de la víctima. Bueno, aproximadamente fueron 150 metros, lo cual se envió dos personas para que hagan la recuperación y fue bastante complicado porque la complejidad del terreno era muy quebrado y hay un riesgo muy eminente de altura. No es como otros rescates que se han hecho por la parte de los migrantes que se han extraviado o han caído al río. Este fue un rescate que, al parecer, por información de las personas, se encontraba una víctima, se encontró en este sector y, al parecer, accidentalmente cayó. Los departamentos de frontera mantienen los beneficios a la extensión del IVA en la distribución de combustible. El artículo fue retirado del texto de la reforma tributaria. Los dirigentes del departamento de Nariño recibieron de manera positiva el anuncio de la eliminación del artículo que afectaba el subsidio a los combustibles en zonas de frontera. La noticia importante, de una u otra forma, como nosotros lo habíamos mencionado, en los medios de comunicación, en algunos sectores industriales y comerciales del departamento de Nariño, ese aumento en los tributos, en los precios a los combustibles, era alrededor de 110 mil millones de pesos anuales. Pero el daño que causaba en la competitividad, en el aumento de la canasta familiar, en el aumento del transporte, no se podía reparar con más de 200 mil, 500 mil millones de pesos. Ahora, cuando vemos que tenemos una reforma tributaria que inicialmente iba por 50 mil, ya ha bajado a 24 mil, de 24 mil billones a 110 mil millones, eso significa que no era ni siquiera el 0,01% de la reforma. Pero el daño que se causaba a las zonas de frontera sí que era grande. El departamento estaba a la expectativa de las decisiones del gobierno nacional, en una medida que afectaría de manera considerable los precios de la canasta familiar y productos básicos de las familias más pobres del país. Primero que todo, yo creo que contentos en ese sentido, porque sabemos que de una u otra forma venimos prácticamente en la lucha con nuestro senador también, de AICO, Polivio Landro Rosales, y obviamente yo digo que todos los congresistas de aquí del departamento de Nariño que también se colocaron la camiseta, y nosotros como de las hombres del departamento diciendo no, prácticamente un no, para que se elimine también ese artículo. Y qué bien recibir esa importante noticia del día de hoy, pues que se retira prácticamente este artículo, donde se quitaban prácticamente los subsidios del departamento de Nariño en cuanto a los combustibles. Los representantes políticos aseguran que los controles a la distribución de combustibles se deben realizar en la misma medida que los que se realizan en la ciudad de Pasto, los cuales permiten que los beneficios lleguen a los sectores ciudadanos y no de la ilegalidad. Totalmente, aquí seguimos teniendo algunas dificultades con los controles, pero lo que se está haciendo, la Secretaría de Gobierno junto con Policía Nacional han hecho lo propio, incluso hay sanciones, y eso tiene que ya desplegarse a todo el departamento de Nariño. Aquí sabemos de bombas que prácticamente tienen establecido un cupo, y sabemos que no saben para qué la utilizan, la verdad genera dudas, se genera algunos comentarios, yo creo que hay que establecer un tema de controles en todo el departamento. Las autoridades del departamento, al igual que la bancada parlamentaria, destacaron la buena voluntad del Gobierno Nacional, y en especial del Ministro de Hacienda, para modificar el texto de la reforma tributaria y no afectar a las familias que reciben este beneficio en las zonas de frontera. Una parlamentaria animalista llegó a Nariño para reunirse con las autoridades seccionales y organizaciones defensoras de derechos de los animales. Nariño es el quinto departamento donde la senadora Andrea Padilla realizó su gira con el objetivo de construir el Plan Nacional de Desarrollo por los Animales, enfocados en recoger ideas, problemáticas e insumos para poder realizar una propuesta sólida en materia de protección, bienestar y derechos de los animales en todo el país. Hoy hemos recibido la grata visita de la senadora Andrea Padilla, que invitó para que distintas organizaciones animalistas, con el apoyo de la gobernación de Nariño, pudiera tener un diálogo constructivo y muy propositivo alrededor de lo que se requiere llevar como prioridades al Plan Nacional de Desarrollo. Nariño, recordemos que el gobernador John Rojas, desde que llegó el presidente Petro y manifestó la necesidad de diálogos regionales vinculantes, dijo aquí estamos listos para que todas las poblaciones, los sectores, todas las organizaciones privadas, la academia y todas las personas que están en los temas políticos, en la participación en el Congreso, que quieran contribuir en un diálogo constructivo en el departamento de Nariño, serán bienvenidos. La parlamentaria hizo un llamado para que organizaciones animalistas entreguen sus propuestas en un trabajo conjunto con los parlamentarios del departamento de Nariño en cuanto a propuestas para la protección y el bienestar animal en el departamento. Agradezco infinitamente la generosidad de la gobernación de Nariño y la asistencia de las organizaciones ciudadanas que trabajan por la protección y defensa de los animales en el departamento por habernos reunido hoy aquí en el departamento, en Nariño, en Pasto y empezar a trabajar sobre esos insumos, sobre esas líneas de inversión, los proyectos, los programas que llevaremos al Plan Nacional de Desarrollo precisamente para construir un gran sistema nacional de cuidado animal que cuente con recursos del gobierno central para atender los problemas más urgentes y necesarios en materia de protección de animales domésticos y silvestres. Organizaciones de derechos de los animales manifestaron que se hace urgente trabajar en conjunto con las autoridades para implementar políticas públicas y proyectos que permitan una atención adecuada a los animales. Es muy importante esta acción y esta actividad que se ha realizado hoy de reunir a todas las fundaciones, a todos los colectivos de protección animal del departamento de Nariño para recoger los insumos, las ideas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en la temática de bienestar animal que lo viene adelantando la senadora Andrea Padilla, animalista reconocida a nivel nacional. Es importante estos viajes que ella realiza y estas reuniones con los animalistas porque se conoce de primera mano la problemática en cada región que se tiene con respecto a los animales. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias, emisión central. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto, efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. En este día celebramos nuestros 67 años como empresa. Destacamos la labor de nuestros trabajadores, quienes han logrado adaptarse a los cambios de este nuevo siglo con responsabilidad, constancia y sabiduría. Lo que hemos logrado y las metas alcanzadas se han dado tras su arduo trabajo, compromiso, profesionalismo y mejoramiento continuo en pro del desarrollo de nuestra hermosa y diversa región. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Víbelo en el Canal 65, exclusivo de Click HD. Click HD, la señal que nos conecta. Pasto, llega el speaker más importante de Latinoamérica, Daniel Javier. Libera tu estallido interior. Y su World Tour 2022, RUGE. RUGE. Pasto, 10 de septiembre, Auditorio La Fe. Adquiere tus entradas en ticketshop.com.co. Produce, alegría y a Life Productions. Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo MediNuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. En Amor y Amistad vuelve. Un concierto para enamorados con los iracundos por primera vez sinfónico. Sinfónico. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Junto a ellos, los terrícolas. Yo me llamo Ricardo Arjona Y yo me llamo Los Panchos Viernes 16 de septiembre Teatro San Felipe Tu boleta con precio de preventa hasta el 5 de septiembre en Variedades Carvajal Casa Parrilla Cell Planet Centro Comercial Galerías Local 112B Multisports y Hotel Chambú La Alcaldía de Pasto La Sociedad Colombiana de Arquitectos y Avante te invitan a participar del concurso de arte público para la glorieta de Chapal Los términos de la convocatoria los encuentras en la página web www.sociedadcolombianadearquitectos.org Tienes plazo hasta el martes 23 de agosto Un gran escenario para que el talento colombiano diseñe el ícono de la salida sur de la ciudad de Pasto Avante movilizando la gran capital Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero Agenda tu cita Volvieron los descuentos que no son cuentos Realice la declaración antes del día 10 de cada mes y liquide su recibo de estampillas sin incurrir en intereses y sanciones Dirigido a instituciones educativas municipales, entidades territoriales, empresas públicas y privadas y personas naturales Secretaría de Hacienda Alcaldía de Pasto Pasto la gran capital Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense Que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles Avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área Nivel básico operativo Capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823 Precios especiales para grupos Solareta Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Carrera 28, número 1308, diagonal Casona, Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315-564-4361 Solareta Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país Todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto Y en los puntos supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Gracias por continuar con nosotros El municipio de Samaniego espera que los anuncios realizados por el gobierno nacional Se consoliden con los diálogos vinculantes de paz El territorio históricamente afectado por la presencia de grupos ilegales Ante el anuncio de un cese multilateral del fuego Los municipios afectados por el conflicto armado destacan la posibilidad Que se presenta con el actual gobierno de encontrar una paz total Todas las alternativas para buscar la paz son bienvenidas Samaniego, como he dicho, ha sido más de 45 años que ha sido afectado por diferentes grupos Al margen de la ley En este momento está presente el ELN Y si hay una iniciativa de paz, pues bienvenida sea porque Samaniego lo requiere Samaniego y la región en sí lo requiere Buscar alternativas que beneficien a la paz Sobre todo con proyectos productivos que mejoren las condiciones de los campesinos Y que podamos de esa manera pues erradicar primero el cultivo de uso ilícito Y segundo pues con eso buscar también que los grupos a la margen de la ley Puedan hacer diálogos o se desplacen o se erradiquen o se acaben Y de esa manera pues tener la paz que tanto anhelamos en nuestro municipio El mandatario dijo que un posible diálogo con el ELN Genera mucha expectativa entre la ciudadanía de su municipio Después de años de presencia de este grupo insurgente en esta región del país Bueno, hasta el momento pues no tenemos un comunicado oficial del señor presidente Nosotros fuimos convocados por él y la asociación de municipios Pero lástima que no pudimos conversar Sin embargo, tengo entendido que van a hacer unos llamados por la zona pacífico Para buscar unos acercamientos con los alcaldes Y implementar estos procesos Por otra parte, pues cualquier actividad que busque la paz Pues es bienvenida Y sabemos que toda la comunidad va a estar atenta Y va a tener una respuesta positiva Ya depende pues los grupos al margen de la ley Que tanta receptividad tengan en estos procesos Esperamos que sea positiva también El alcalde dijo que existen varias preocupaciones por la presencia del narcotráfico La propuesta de la nueva política antidrogas Genera una revisión a la asistencia a las comunidades Mire, no es tan... Es muy complicado porque nosotros no solamente somos productores Sino que somos un corredor Entonces más que el tema de solamente los cultivos ilícitos Es buscar alternativas porque el corredor que tenemos hacia la zona pacífica Es complicada trabajarla porque son zonas alejadas Donde no tienen vías, no tienen infraestructura No hay puentes, no hay comunicación Y eso es lo que afecta Y los campesinos, pues digamos en un término no tan claro Pero han acudido a los cultivos ilícitos Para tener una forma de subsistir Por eso es muy importante no solamente buscar los procesos de paz Sino trabajar con alternativas complementarias Como es inversión, como son malla vial Proyectos productivos que realmente toquen al campesino Y ellos tengan alternativas de sustituir los cultivos Y de esa manera pues vamos a tener el reflejo hacia la paz Samaniego incluido hace dos años en las zonas futuro Espera que los recursos y proyectos lleguen al territorio Sus autoridades hicieron un llamado al gobierno nacional Para que se cumpla con las iniciativas prometidas desde hace varios meses Se superaron las dificultades con el programa de alimentación escolar en Pasto De acuerdo a la titular de la Secretaría de Educación El nuevo operador cumple a cabalidad con las obligaciones La Secretaría de Educación Municipal reportó que avanza de manera satisfactoria La implementación del plan de alimentación escolar en este segundo semestre Salir a vacaciones de estudiantes En las dos últimas semanas Esto es finales de junio y comienzos de julio Se logró superar esta dificultad a través de una contratación por urgencia manifiesta Y al mismo tiempo se inició una contratación por invitación pública por ley 80 De tal manera que también al retorno de los estudiantes de vacaciones a clases Desde su primer día tuvieron el programa de alimentación escolar En las condiciones legales En las condiciones de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional La unidad de alimentación escolar Y también de acuerdo a criterios locales Se está brindando en condiciones de normalidad Todos los días en los establecimientos educativos urbanos y rurales En las instituciones donde es preparado en sitio Y también en alimento industrializado Hemos dialogado también con las comunidades educativas Hemos hecho un proceso muy participativo 15 días de reuniones continuas con diferentes actores De la comunidad educativa dialogando Todo lo referente al PAE Aspectos que haya que mejorar Aspectos positivos Explicándoles la situación de los gramajes Que a veces es un poco complejo comprender Porque es diferenciada de acuerdo a las edades Que no puede contener el PAE Que si es el PAE Entonces todo ese ejercicio participativo Fue muy interesante Se recogieron observaciones Que nos permitan continuar mejorando cada día De esta manera se espera que en los próximos días Se puedan solucionar los inconvenientes Ocurridos con el anterior operador Y que también se puedan surtir Todas las deudas que dejó el mismo El Congreso de la República Avanza en discusión de varios proyectos Un congresista desde el sur del país Anuncia varias iniciativas en favor del campo Y sus comunidades El senador nariñense Robert Daza Adelanta varias cuestiones ante el Congreso de la República Para que el campesinado sea reconocido Como sujeto de derechos constitucionales El proyecto de reforma constitucional Que reconoce al campesino como sujeto de derechos Fue radicado por el gobierno nacional En cabeza de la ministra de Agricultura Y el ministro del Interior Eso quiere decir que este proyecto Tendrá mensaje de urgencia En el Congreso de la República Son ocho debates que debe tener este proyecto Arrancamos ojalá esta semana El debate en comisión primera Con el apoyo del gobierno Tenemos la seguridad de que En este primer año legislativo Logremos aprobar que el campesino Sea sujeto de derechos El parlamentario también se refirió Al proyecto de ley Del gobierno de Gustavo Petro Y su reforma tributaria En donde se hace necesario Solicitar la eliminación del artículo Que afecta la exención del IVA A los combustibles En los departamentos de frontera En particular el subsidio a la gasolina Y a la CPM Estamos de acuerdo con que se mantenga Pero deben ponérsele unos controles Para que ese subsidio Llegue a las personas Que lo necesitan No se quede En manos de los comercializadores Y de los grandes De los grandes negociantes De la gasolina El senador hizo mención A los acuerdos con otros partidos Y la designación de nariñenses En el alto gobierno El pacto histórico hoy en Colombia No somos mayoría en Senado y Cámara Por lo tanto El presidente Gustavo Petro Está obligado A hacer acuerdos y alianzas Con otros partidos Que en este caso Son los partidos tradicionales En particular El ministerio de transporte Ha sido asignado al partido conservador En el departamento de Nariño Hay dos curules a la Cámara Y una curula al Senado De este partido Lo cual constituye Una gran fuerza política En el Congreso de la República El congresista anunció Un trabajo fuerte En materia legislativa En beneficio de los campesinos Y la seguridad alimentaria Dijo que estudiará A fondo las reformas Que propone el nuevo gobierno Concejales de Pasto Afirman y coinciden Con el gremio de la construcción En la cifra de déficit De vivienda En la capital de Nariño Las cifras entregadas Por los constructores Y confirmadas a CNS Noticias por Camacol Nariño Confirman que el déficit De vivienda urbana Y rural en Pasto Está muy por encima De las entregadas Por la Secretaría De Planeación De la capital La construcción Es una de las locomotoras Que el gobierno nacional Tiene que volcar sus ojos Tenemos una reunión En la próxima semana Buscando las citas Con el ministro A la ministra de vivienda Y el ministro de vivienda Para mirar Cómo podemos mirar Recuperar lo que es El artículo 1537 Y la ley Y la 1753 De lo que tiene que ver El antiguo plan nacional De desarrollo Y lo que tiene Incorporación de predios Al perímetro urbano Hoy tenemos Un mercado inmobiliario Bastante alto Los predios Se colocaron por las nubes Y eso ha edificado La construcción Hoy tenemos El ajuste excepcional Del plan de ordenamiento Territorial Frente a algunas dificultades Que se presentaban Por lo que tiene que ver Por ejemplo El estudio de la microcuenca Quebrada-Mijitayo Una afectación De 4.800 predios Que afecta No únicamente A los propietarios Afecta también La construcción Y obviamente Las finanzas del municipio Para los concejales Es urgente actualizar Esta cifra De viviendas faltantes Para las familias De la capital Revisando las necesidades De servicios públicos Domiciliarios El perímetro urbano No se amplía Desde el año 1990 Mire, nosotros En el año En el POT Del 2012 A 2015 Se establecía Cerca de 24.000 viviendas De déficit Para el municipio De Pasto Hoy Nos hemos dado cuenta Que del 2015 Al 2020 Si bien es cierto Hubo un incremento De la vivienda También es verdad Que la El municipio De Pasto También creció Si bien es cierto En el nuevo censo Ya no estábamos Los 425.000 Sino cerca De los 400.000 Habitantes También debemos Entender Que Pasto Es una ciudad Que es receptora De personas Que vienen De otros municipios Desplazadas Por la violencia Y que estas personas Muy posiblemente No estuvieron Dentro de estos censos El concejal Observa con preocupación La habilitación De los planes parciales Asegura Que la operación De Engeti Permitiría un avance Que necesita Urgente La ciudad Bueno Hoy se está trabajando Yo creo En Engeti Por ejemplo Engeti Es un ente operador Que está contemplado En el plan De desarrollo También el plan De ordenamiento Territorial Se ha hablado De Engeti Hoy diríamos Que este puede ser Una opción Para poder desarrollar Esos planes parciales Que están estancados Plan parcial Jamondino Por ejemplo Donde desarrolla La plataforma Logística Del municipio De Pasto Donde habría La posibilidad De que inversionistas Privados Puedan llegar Pero estos inversionistas No harían parte En Engeti Únicamente serían Socios estratégicos Aliados estratégicos Perdón Aliados estratégicos Frente a estos proyectos Tenemos estancado Lo que es plan parcial Aranda Por ejemplo Que es el desarrollo Urbanístico De nuestro municipio Aproximadamente 14 mil soluciones De vivienda Yo creo que aquí Tenemos que empezar A trabajar de la mano Con la administración Y con el gobierno nacional Y este ajuste excepcional Es una oportunidad El cabilante asegura Que las autoridades Son conscientes Que el actual plan De ordenamiento Territorial Afecta el desarrollo Integral de la capital Si bien es cierto Pues hoy El criterio Del POT era De que se densificara La ciudad de Pasto Por el tema de agua Hoy tenemos ya Que esto nos puede garantizar Hasta 125 mil habitantes Quiere decir Que hasta un cuarto De la ciudad de Pasto Podría estar allá Con este nuevo Tema de acueducto En piedras Pero Sobre todo Hoy vemos Que hay dificultad Para la ejecución Para la compra De terrenos Para que la gente Pueda botar Las casas antiguas Y construir Edificios Y sobre todo Para los servicios públicos Pasto es una de las ciudades Con mayores afectaciones En el país Por la falta De suelo urbanizable Zonas de expansión Y disposición De servicios públicos Domiciliarios La aplicación Del actual POT Que busca la densificación De la ciudad Está afectando El desarrollo integral De la capital La Secretaría De Tránsito Avanza en el proceso De modernización De la entidad Sin embargo Hay muchos descontentos Con el funcionamiento Operativo de la entidad Con el fin De organizar Los tiempos De atención Para los usuarios La Secretaría De Tránsito Y Transporte Implementó Una nueva Plataforma Tecnológica Con desarrollo De alternativas Virtuales Para trámites En línea Y generación De turnos En la sala De atención Inteligente Que estará ubicado En la antigua Sede del Banco De Occidente Para poder atender A todos los usuarios La Secretaría De Tránsito Y Transporte De Paz Informa A la ciudadanía Que venimos Realizando El proceso De implementación Tecnológica En el proceso De modernización De la Secretaría Lo que permitirá A partir de la fecha De desarrollar Procesos Virtuales Asignación De turnos En la antigua Sede De la Caja Agraria Donde funcionaba El Banco De Occidente Igualmente Decirle a la ciudadanía Y solicitar Su comprensión Por las adecuaciones Tanto tecnológicas Como de infraestructura Que venimos desarrollando En ese sentido La transición Implica Trasladar Información Tanto de Hardware Como software De los últimos 15 años Al nuevo aplicativo Y esto Obviamente Implica Algunos ajustes En estos días Pero Decirle a la ciudadanía Que el servicio Se presta Con normalidad Algo muy importante Y es el reporte Que se ha dado De la operación De estos tres días Lunes, martes Y miércoles De más de 900 Trámites Realmente Es una cifra Récord En la Secretaría De Tránsito Otro hora Cuando en promedio Se hacían 80 Procedimientos diarios En ese contexto También Las obras De infraestructura Que incomodan Pero Básicamente Lo que procuramos Con esto Es mejorar La atención Al ciudadano Y también La disposición Y adecuación De espacios Confortables Para nuestros funcionarios Luego de estos cambios Varios ciudadanos Han reportado Que la parte operativa De esta secretaría No ha funcionado De la manera correcta Por eso Han hecho El llamado De atención A la misma Para que pueda Organizar A sus agentes De tránsito Con la atención A más de 300 personas Se realizó Una brigada De atención Especializada En salud En el distrito De Tumaco En una labor Conjunta Del hospital San Andrés Y la clínica Imbanaco De Cali Integrantes De los equipos De trabajo Del hospital San Andrés De Tumaco Y la clínica Imbanaco Se unieron En una brigada De atención Especial En la zona De costa pacífica De Nariño En esta ocasión Quiero presentar Un saludo Agradecimiento Al grupo Quirón Al doctor Biojó Especialmente Y a la clínica Imbanaco Por ese apoyo Tan grande Para la tercera jornada De atención Médico-quirúrgica Que se hace En el hospital San Andrés Con el apoyo De estas instituciones Y particularmente De la gestión Que hace El doctor Robin Biojó Para el fortalecimiento De la salud En el territorio 375 personas Fueron atendidas 29 procedimientos Quirúrgicos De altísimo nivel Se hicieron En el hospital Se han beneficiado Personas De los diferentes Municipios De la costa Pacífica Nariñense Y en procedimientos Que realmente Son motivo De orgullo Institucional En este momento Para el hospital San Andrés De Tumaco Este agradecimiento Es extensivo También a nuestros Usuarios Por la confianza Que cada día Tienen En el hospital San Andrés En la gestión Que hacemos Para poderlos atender En el mes De octubre Se realizará Una nueva Brigada Con varios Servicios De atención A la ciudadanía Esperando ampliar La cobertura Entre la población Rural del puerto Fueron una cantidad Infinita de consultas Pero una experiencia Muy bonita Sobre todo Porque vimos Como la comunidad Se movió En torno A esta brigada O sea No solamente Estaba gente De Tumaco Sino de las zonas No tan cercanas De otros municipios Y de unas zonas De muy difícil Acceso Que los pacientes Tomaron Digamos El trabajo El tiempo Y el esfuerzo De venir hasta acá Para que fueran Valorados Por las diferentes Especialidades Vimos muchísima Muchísima consulta Sé que mis compañeros Del equipo quirúrgico También tuvieron Muchísimos procedimientos En salas de cirugía Realmente fue una experiencia Maravillosa para mí Tengo muchas ganas De regresar Tengo muchas ganas De hacer más cosas Estuvimos de la mano Con el equipo De pediatría Acá del hospital El doctor Javier Molineros Que ha hecho una labor Excelente Con la unidad De cuidado intensivo Neonatal Se hicieron Algunos ajustes En los manejos Se están trabajando En algunos protocolos Y algunas cosas Que ellos digamos Que pueden aprender De lo que nosotros Hacemos en Cali Para mejorar la atención De los recién nacidos Obviamente hay muchas cosas Para trabajar Pero lo que más Me llevo de acá Es que la gente Realmente tiene ganas De hacer las cosas En la comunidad La comunidad Las personas El talento humano En salud Todo el mundo Se está moviendo Alrededor de mejorar La calidad del servicio Y la atención De los pacientes Y que el cubrimiento Del hospital Sea cada vez mayor Para la comunidad La ciudadanía La ciudadanía beneficiada Destacó la calidad Del servicio Y la buena atención Profesional Del personal médico Que hizo parte De la brigada En el distrito De Tumaco La Policía Nacional Entregó un balance De operaciones En el distrito De Tumaco Con la captura De varias personas Requeridas Por diferentes delitos Y la incautación De armas de fuego Y munición El capitán Álvaro Enríquez Marrugo Monsalve Comandante De la estación De policía Tumaco Encargado Entrega un importante Balance A la comunidad En materia operativa Y preventiva Al término De la semana Correspondiente Del 15 de agosto Al 22 Yo soy patria Soy el capitán Álvaro Enríquez Marrugo Monsalve Comandante De la estación De policía Tumaco Por día Saludor Realizamos Esta balanza Con el final A conocer Los resultados Operativos Y preventivos De esta semana Tenemos como Resultado operativo Una captura De fragancia En el sector De la Unión Victoria De un señor De 51 años De edad Por lo cual Está solicitado Por el delito De abuso Carnar violento Contra Enor de 14 años De igual manera Una captura De un sujeto De fragancia Por el delito De hurto Donde si Logró Recuperar Los elementos Hurtados En otra parte Se realizó Las dos capturas Por el delito De violencia Intrafamiliar Que se generó Durante este fin De semana En el municipio De Se realizó La captura De un sujeto A quien se le dio Su poder Una granada De fragmentación Y 50 cartuchos Calibres En el mínimo Esta captura Se logró En el sector De candamos En el desplegue De racional Contra Y la ejecución De las actividades Diferenciales Para contrarrestar El accional De lectivo Lugas Donde falleció Uno de nuestros Uniformados Días anteriores Desplegamos Toda nuestra capacidad Con el fin De agrar Con el paradero Los responsables Del hecho Donde falleció Nuestro uniformado Invitamos A toda la comunidad A denunciar oportunamente Cualquier situación Que atente Contra su tranquilidad Hacemos una pausa Y regresamos Con toda la información Deportiva De la cultura Y el entretenimiento En CNS Noticias Emisión Central Ya volvemos Abres el grifo Y siempre tienes Agua de calidad En tu hogar Y en tu oficina En Empopasto Trabajamos Para continuar Brindando Una de las mejores Aguas Del país Todo el día Y todos los días Empopasto Nos cumple Y por eso Cuenta con nosotros Paga a tiempo Tu factura En la comodidad De tu hogar A través de la página Web de Empopasto Y en los puntos Supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro Y bancos De la ciudad Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten En solareta La golosina Que alimenta Conservas Y mermeladas Solareta La mejor expresión De frutas En conserva Consíguelas En los principales Supermercados De la ciudad Donde Pati Tienda Bucanero Andino Paraná Pedidos al celular 315-564-4361 Ahora Con sus nuevos sabores En conserva Mango Piña Y fresa Solareta Pasto Llega el speaker Más importante De Latinoamérica Daniel Javi Libera tu estallido interior Y su World Tour 2022 Ruge Ruge Pasto 10 de septiembre Auditorio La Fe Adquiere tus entradas En ticketshop.com.co Produce Alegría Y Alive Productions En este día Celebramos nuestros 67 años Como empresa Destacamos la labor De nuestros trabajadores Quienes han logrado Adaptarse a los cambios De este nuevo siglo Con responsabilidad Constancia Y sabiduría Lo que hemos logrado Y las metas alcanzadas Se han dado Tras su arduo trabajo Compromiso Profesionalismo Y mejoramiento continuo En pro del desarrollo De nuestra hermosa Y diversa región CEDENAR 67 años La energía de los nariñenses Vive una experiencia Diferente en Gloss Salón & Barber Encuentra espacios Integrales Con servicios Especializados En técnicas De cuidado capilar Queremos consentirte Y enseñarte Con nuestros profesionales A cuidar tu cabello Con nuestra asesoría Integral 360 Para dama y caballero Agenda tu cita Gracias a la incansable labor Y excelente desempeño De sus colaboradores En el grupo Medinuclear Seguimos creciendo En la mejora continua De nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación De servicios médicos Especializados De calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento De tu cita médica Tu bienestar Es nuestra prioridad La Alcaldía de Pasto La Sociedad Colombiana De Arquitectos Y Avante Te invitan a participar Del concurso de arte público Para la glorieta de Chapal Los términos de la convocatoria Los encuentras en la página web www.sociedadcolombianadearquitectos.org Tienes plazo Hasta el martes 23 de agosto Un gran escenario Para que el talento colombiano Diseñe el ícono De la salida sur De la ciudad de Pasto Avante Movilizando la gran capital Vertical Seguridad Y salud en el trabajo Es una empresa Legalmente constituida Y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut Veritas Y ente certificador internacional Empresa 100% nariñense Que ofrece Trabajo seguro en alturas En todos sus niveles Avanzado Reentrenamiento Nivel coordinador Nivel administrativo Para jefes de área Nivel básico operativo Capacitaciones empresariales Dentro y fuera de nuestras instalaciones Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados En el corregimiento De Obonuco Calle 4 Número 1823 Precios especiales Para grupos En amor y amistad Vuelve Un concierto Para enamorados Con los iracundos Por primera vez Sinfónico Sinfónico Porque se ocupan Tanto Junto a ellos Los terrícolas Yo me llamo Ricardo Arjona Y yo me llamo Los Panchos Viernes 16 de septiembre Teatro San Felipe Tu boleta Con precio de preventa Hasta el 5 de septiembre En variedades Carvajal Casa Parrilla Cell Planet Centro Comercial Galerías Local 112B Multisports Y Hotel Chambú El Instituto Municipal Paso Deporte Continúa con la implementación De las actividades previstas Para esta temporada 2022 En la etapa final Y este fin de semana Con todo éxito Cumplió la cita dominical Con la presencia De la ciudadanía Le invito a todos ustedes A participar Todos los domingos De la ciclovía dominical Que la están realizando De 8 a 12 Para tener Una mente Y cuerpo Muy equis Muchas gracias Niños, jóvenes y adultos Disfrutaron De las diferentes estrategias Deportivas Concentradas A lo largo Del recorrido habitual De la ciclovía Y posteriormente En la plaza del carnaval Y la cultura Invito a toda la comunidad De Pasto Unirse a esta gran actividad De hábitos y estilos De vida saludable Me encuentro en el punto De Mora Surco En esta actividad Programada por Pasto Deportes Invito y agradezco A la alcaldía Y a Pasto Deportes A que hagan Actividad física De igual manera El equipo de monitores Y técnicos Coordinaron lo concerniente A la recreación dirigida Para que las distintas Damas y jóvenes De Pasto Puedan implementar Lo concerniente A la bailoterapia Los aeróbicos Y la recreación dirigida Estamos aquí Con mis hijas Luna y Alison Estamos aprendiendo Las normas De movilidad Y aprendiendo A manejar bicicleta Muchas gracias A Pasto Deporte Y a la alcaldía La invitación Para que la ciudadanía De Pasto Se decita A este gran espacio Que brinda El Ente Deportivo Municipal Cada domingo Por las principales Vías de arterias De nuestra capital Así El Ente Deportivo Municipal Continúa con su filosofía De masificar La actividad deportiva En cada uno De los rincones De nuestro municipio Deportivo Pasto Sigue en un excelente nivel En la Liga Profesional Del Fútbol De nuestro país Y en esta oportunidad Suma un punto A domicilio Enfrentando Alianza Petrolera En calidad de visitante El equipo De Flavio Torres Se mantiene tercero En la Liga Profesional Del Fútbol De nuestro país Aquí estaba claro Que teníamos que nosotros Venir a hacer Un trabajo De orden Un trabajo de orden De control Sobre un equipo Que si bien es cierto No ha podido sacar Los resultados Del local Creo que Es un equipo Que juega muy bien Que tiene jugadores Importantes Que tiene jugadores Peligrosos Supimos controlar eso Y queríamos Queríamos jugar también Hubo momentos Donde tuvimos la pelota Nos faltó más regularidad En esa posesión Y lo de la transición Yo pienso que La transición Era un tema Que teníamos pensado Nosotros Además que a veces Lo hacemos muy bien El equipo nariense A pesar de que tuvo La opción De llevarse los tres puntos Mantuvo en cero El marcador Y al final Un punto valioso En calidad de visitante Sabíamos que se nos Iban a presentar Las opciones Creo que ahí Nos faltó un poco Más de coordinación Porque Yo vi un manejo De ellos En el primer tiempo Pero las mejores opciones De gol Las tuvimos nosotros Y en el segundo tiempo Ellos mejoraron Con los cambios La entrada de Gil La entrada de Angulo Les dio velocidad Les dio Desmarques de ruptura Que nos complicaron Por momentos La media distancia Tal vez por la decisión De meter un volante más Y no un defensa central Pero creo que El equipo Hay que felicitarlo Por la labor Por el convencimiento De que De que hay momentos Y hay partidos En donde hay que Trabajar La parte defensiva Ahora los dirigidos Por Flavio Torres Retornan a nuestra capital Para preparar Su siguiente confrontación En calidad de local El próximo fin de semana Digamos que el clima No es la razón Yo creo que Primero hay que hablar Que fue un partido parejo O sea A pesar de que Nosotros tuvimos opciones Ellos también las tuvieron Y ellos también Hicieron Hicieron Mucho Por buscar La obligación del local De buscar las opciones Yo creo que Enfrentamos un gran rival Enfrentamos un equipo Con peligro Controlamos bien Controlamos bien La idea era La idea era eso Pararnos bien Y no darle mucho espacio A ellos Y mirar la posibilidad A base de posesión El equipo narillense Afortunadamente Mantiene la regularidad En la liga profesional Del fútbol De nuestro país Y el nivel positivo A nivel individual Y colectivo De los diferentes integrantes De la escuadra sureña El conjunto narillense Afrontará su próxima confrontación En el Departamento de Libertad El próximo lunes En punto de las 8 de la noche Una nueva aplicación Para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store E instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento Que traemos para ti Dentro de la aplicación Encontrarás toda la actualidad Informativa y cultural Con nuestros canales CNC CNC HD Online Y CNC Más Asimismo La mejor y más variada Programación musical Con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV Y Hits Channel 24 horas De la mejor y más completa programación Que solo trae para ti Sensei TV En este día celebramos Nuestros 67 años como empresa Destacamos la labor De nuestros trabajadores Quienes han logrado adaptarse A los cambios De este nuevo siglo Con responsabilidad Constancia Y sabiduría Lo que hemos logrado Y las metas alcanzadas Se han dado Tras su arduo trabajo Compromiso Profesionalismo Y mejoramiento continuo En pro del desarrollo De nuestra hermosa Y diversa región Cede en Ar 67 años La energía de los nariñeses Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas Inconserva Consíguelas En los principales supermercados De la ciudad Punto de venta Carrera 28 Número 1308 Diagonal Casona Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315 564 4361 Solareta Pasto Llega el speaker Más importante De Latinoamérica Daniel Javier Libera tu estallido interior Y su World Tour 2022 Ruge Ruge Pasto 10 de septiembre Auditorio La Fe Adquiere tus entradas En ticketshop.com.co Produce Alegría Y Alive Productions Abres el grifo Y cuentas con agua de calidad Todo el día Y todos los días Empopasto nos cumple Y por eso Cuenta con nosotros Paga a tiempo Tu factura Desde la comodidad De tu hogar En la página web De Empopasto O en puntos supergiros Baloto Efecti O bancos de la ciudad Empopasto Pública Patrimonio de los pastusos Vive una experiencia Diferente en Gloss Salón & Barber Encuentra espacios Integrales Con servicios Especializados En técnicas De cuidado capilar Queremos consentirte Y enseñarte Con nuestros profesionales A cuidar tu cabello Con nuestra asesoría Integral 360 Para dama y caballero Agenda tu cita Para una ciudad Como Pasto Que no se detiene En su crecimiento La movilidad Y seguridad vial Son dos de sus Grandes retos Desde la administración Municipal Trabajamos en varios Frentes y acciones Para proteger La vida De todos los actores Viales Por ello El respeto A las normas De tránsito Y el buen uso Del espacio público Debe ser compromiso Y responsabilidad De toda la ciudadanía Deja las excusas Y en la vía Cuidemos la vida La alcaldía de Pasto La Sociedad Colombiana De Arquitectos Y Avante Te invitan a participar Del concurso De arte público Para la glorieta De Chapal Los términos De la convocatoria Los encuentras En la página web www.sociedadcolombianadearquitectos.org Tienes plazo Hasta el martes 23 de agosto Un gran escenario Para que el talento Colombiano Diseñe el ícono De la salida sur De la ciudad de Pasto Avante movilizando La gran capital Vertical Seguridad Y salud en el trabajo Es una empresa Legalmente constituida Y certificada Ante el Ministerio del Trabajo Iberaut Veritas Y ente certificador internacional Empresa 100% nariñense Que ofrece Trabajo seguro en alturas En todos sus niveles Avanzado Reentrenamiento Nivel coordinador Nivel administrativo Para jefes de área Nivel básico operativo Capacitaciones empresariales Dentro y fuera De nuestras instalaciones Contáctenos A nuestra línea Whatsapp 316-419-9199 Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco Calle 4 Número 1823 Precios especiales para grupos En amor y amistad En amor y amistad Vuelve Un concierto Para enamorados Con los iracundos Por primera vez Sinfónico Sinfónico Porque se ocupan Tanto Junto a ellos Los terrícolas Nicolás, yo me llamo Ricardo Arjona, y yo me llamo Los Panchos, viernes 16 de septiembre, Teatro San Felipe, tu boleta con precio de preventa hasta el 5 de septiembre, en Variedades Carvajal, Casa Parrilla, Cell Planet, Centro Comercial Galerías, Local 112B, Multisports, y Hotel Chambú. Click HD, la señal que te ofrece, la mejor programación local. Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Comienzo contándoles que el pasado fin de semana estuvimos visitando el sector del barrio Aranda, de la Comuna 10, haciendo o realizando mejor, junto a Legón Telecomunicaciones, el Festival de Cometas, una actividad que se disfrutó mucho en familia. Veamos la nota. Se realizó en el barrio Aranda, de la Comuna 10 de la Ciudad de Pasto, el Festival de Cometas, organizado por Legón Telecomunicaciones, una actividad que se compartió en familia y que estuvo acompañada de jornadas recreativas y premios. El evento lo realizamos en compañía de la empresa Legón Telecomunicaciones, un evento que reúne a todos los niños de aquí del sector de Nueva Aranda y aledaños, en la cancha de Aranda, estamos ubicados. Ese es el primer Festival de Cometas que Legón realiza para todos nuestros usuarios, para que ya vayan conociendo, ya donde tenemos cobertura y más que todo el contacto con la comunidad, que es muy importante para la empresa. La participación fue bastante, los niños disfrutaron, tanto como los padres de familia, como los niños disfrutaron de este evento que se organizó con Legón Telecomunicaciones. Los desplazamientos se van a continuar realizando a diferentes barrios de la Ciudad de Pasto. Invitamos a líderes comunitarios a comunicarse con nosotros para que participen de estas actividades. La caravana consiste, nosotros estamos visitando cada sábado diferentes barrios donde tenemos habilitada la red de Legón Telecomunicaciones. Nosotros nos dirigimos en caravana con varios carros de la empresa y ofreciendo premios espectaculares y descuentos a nuestros usuarios. La idea es seguir ya como se venía antes, haciendo eventos que integren a la comunidad con la empresa. Ya que vemos que es muy necesario y la gente se acoge mucho a estas propuestas que la empresa realiza. Recuerde que para la afiliación, si usted ya desea tener el servicio de internet, se puede dirigir a las oficinas principales que tenemos tanto en la zona centro, en la zona norte o en la zona de Nueva Aranda. Igualmente nosotros tenemos asesores comerciales que lo visitan en la puerta de su casa. Puede llamar a sus números y directamente ellos van y los visitan en su domicilio para la afiliación. De esta manera llegó la caravana de Legón Telecomunicaciones al barrio Aranda. Próximamente, nuevas visitas. Bueno, continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento desde la ciudad de Bogotá. Le voy a presentar a Drex, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Bebé, mi hermano. Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de poder mostrarles y hablarles de esta canción que se viene a quedar con todas las discotecas. Claro que sí, la estuve escuchando y está genial. Hablemos de la canción de Bebé, Drex. Claro que sí, bueno, Bebé es una canción fresca que hice inspirado en el verano, en esa fibra de play, en esa fibra de pronto del perreo de antes, que utilizaba esas referencias y esos géneros musicales como la bachata, que se mezclaban antes con el género humano, con el dembow. Y bueno, esa fue la referencia principal en cuanto a proceso creativo, la esencia de Bebé, esa esencia que tenía ese reggaetón de antes, de cuando, en mi caso, yo estaba en el colegio y hacían las actividades de los Jinday, las fiestas de niños, toda esa vida y todo ese color musical es el que quiero traer de vuelta con Bebé. El tema discotequero y con modelos y todo el video, bacanísimo también, hablemos del video, Drex. Claro que sí, bueno, el video, me encantó todo el proceso, un video dirigido por Jaime Marolanda, excelente director, y producido por mi manager, el truque, fue un proyecto y una experiencia totalmente única, porque fue a hacer un video con las chicas superpoderosas, ¿sabes cuáles son esas caricaturas de las chicas superpoderosas? Entonces, en representación ya de mi concepto como artista, colocamos a las chicas superpoderosas como tal adultas, para hacer la representación de que ya las chicas superpoderosas crecieron, tienen su dinero, salen solas, todo ese tema del empoderamiento femenino es el que quiero representar con mi música, con mi carrera. Bueno, ¿y qué viene ahora para Rez, mi hermano? Claro que sí, bueno, los nuevos proyectos que tenemos son colaboraciones con artistas posicionados, todavía no lo voy a contar, quiero que sea sorpresa, pero ahí vienen colaboraciones muy importantes, aparte tengo la oportunidad, la gran oportunidad de hacer la musicalización de una película que está realizando y rodando mi manager, el duque, que se llama Efecto Viral. Entonces, tengo la oportunidad, aparte de también seguir labrando mi carrera como productor, aparte de como artista. Qué bien, mi hermano. ¿Redes sociales, cómo te conseguimos, Drex? Claro que sí, me encuentras en todas mis redes sociales y en todas mis plataformas como Drex con 3X. Los invito a todos a que escuchen mi nueva canción Bebé, una canción que los va a poner a bailar, a gustar, y a recordar ese perreo y en escuela. ¿Cómo dice Bebé, Drex? Esto dice, Bebé, cuando están las amigas, Bebé, cuando están despechadas, Bebé, ay, ¿por qué no estás conmigo, Bebé? ¿Te atreves? Díselo. Vale, mi hermano, un saludo para la gente de Pasto. No, un saludo súper gigante, súper caluroso a toda la tierra de Pasto, a todo el canal. Muchísimas gracias por esta invitación y los invito nuevamente a que vayan, escuchen y vean mi video de Bebé para todas las bebés de Pasto y de Colombo. Y en el mundo de la tecnología les cuento que Samsung trae a su gama alta un nuevo celular plegable. Veamos las principales características de este nuevo dispositivo. El Galaxy Z Fold 4 es un celular plegable con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, memoria interna de 256 GB, 512 o 1 TB, memoria RAM de 12 GB, pantalla principal Dynamic AMOLED de 7.6 pulgadas, 2176 x 1812 píxeles y una taza de refresco de 120 Hz. pantalla secundaria de 6.2 pulgadas AMOLED, con resolución 2316 x 904 píxeles y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Cámara principal de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles, telephoto de 10 megapíxeles, cámara frontal de 10 megapíxeles, bajo la pantalla otra cámara de 4 megapíxeles, batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 watts, su precio en Colombia es de 8.300.000 pesos. Galaxy Z Fold 4, nuestro celular recomendado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con la información del mundo de la tecnología, llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Yo lo espero mañana con más información. ¡Que la pasen bien! Con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias en Misión Central. A todos muchas gracias. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal! En este día celebramos nuestros 67 años como empresa. Destacamos la labor de nuestros trabajadores, quienes han logrado adaptarse a los cambios de este nuevo siglo con responsabilidad, constancia y sabiduría. Lo que hemos logrado y las metas alcanzadas se han dado tras su arduo trabajo, compromiso, compromiso, profesionalismo y mejoramiento continuo en pro del desarrollo de nuestra hermosa y diversa región. Se venar 67 años la energía de los nariñenses. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Amor y Amistad vuelve un concierto para enamorados con los iracundos por primera vez sinfónico. Sinfónico. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Junto a ellos, los terrícolas. Yo me llamo Ricardo Arjona. Y yo me llamo Los Panchos. Viernes 16 de septiembre, Teatro San Felipe, tu boleta con precio de preventa hasta el 5 de septiembre en Variedades Carvajal, Casa Parrilla, Cell Planet, Centro Comercial Galerías, Local 112B, Multisports y Hotel Chambú. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas, solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde pati, tienda bucanero, andino, Paraná, pedidos al celular 315-564-4361. Ahora, con sus nuevos sabores en conserva, mango, piña y fresa, solareta. Pacto, llega el speaker más importante de Latinoamérica, Daniel Javier. Libera tu estallido interior. Y su World Tour 2022, RUGE. RUGE. Pasto, 10 de septiembre, Auditorio La Fe. Adquiere tus entradas en ticketshop.com.co. Produce, alegría, y a Life Productions. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Agenda tu cita. Agenda tu cita. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD. La señal que nos conecta. Click HD. Empresa 100% colombiana. La Alcaldía de Pasto, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y Avante te invitan a participar del concurso de arte público para la Glorieta de Chapal. Los términos de la convocatoria los encuentras en la página web www.sociedadcolombianadearquitectos.org. Tienes plazo hasta el martes 23 de agosto. Un gran escenario para que el talento colombiano diseñe el ícono de la salida sur de la ciudad de Pasto. Avante movilizando la gran capital. Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo, Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles. Avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos.